Siutti Acá estamos los de Siutti pero con una infiltrada, una Nissan Don Siutti, ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Acá estamos con... Está contraluz, espero que me pongo de este lado Está moviendo a ver cómo era del lado de adentro Ajá Y resulta que tiene resorte, tiene estas cositas, tiene de todo una rueda al lado de adentro ¿Está prendiendo usted? Si, y tiene también este otro fierro metido ahí Y fíjate vos, cosa curiosa Fíjate vos acá tiene... Se le escapa el tuco ahí Estamos con Ángel Victoria acá Que es el que proveyó a Mauro de una caja de cambio cuando rompió en el rally de Hachal Te decía que se repiten, mirá vos como son las cosas Los mismos, ve que tiene 5 acá Se repiten 5 acá y 5 acá, mirá Cosa de no creer Mirá como eran las ruedas lo de adentro Son de las buenas, son de que me auspicia a mí, fate Yo ahora que tengo la fate old terrain ¿Qué estás haciendo Mauro? Ahora vamos a solucionar el problema de freno que tiene esta camioneta que es de Carlos Martín El hijo del dueño del yacaré A ver no me quedo en claro El hijo del dueño del yacaré Del verdadero yacaré Del verdadero yacaré Porque este yacaré va a tener un nombre compuesto porque va a ser otro yacaré Yacaré bonito Claro pero también le podríamos así yacaré ¿Cómo era yacaré? Corredor había uno también Yacaré piró O no decirle yacaré Los que saben guaraní ya no saben Van a estar googleando todos ahí en guaraní.com ¿Qué problema tiene este? Bueno él lo había llevado a hacer frenos Compró los cilindros nuevos y pierde por todos lados, no frena Perdón, usted me está diciendo que lo llevó a hacer frenos Lo llevó un mecánico y no les hizo frenos Ahora lo trajo a los de un amigo ¿Esa es la diferencia? Si O sea que es bueno para la gente porque reinvierten en hacer frenos Le cobran y no le andan Claro Es por eso que los rastros que no frenan Claro El problema es que no le hacen frenos ¿Cómo anda el suyo de freno? El mío es fantástico Que lo agarra y lo probamos acá en la puerta Como no anda porque lo tiene parado hace cuanto No, está bien pero está frenado hace un montón Está bien de freno Está bien de freno No, pero me refiero a que andan bien los frenos pero lo probamos acá en la puerta y todo Estamos en la localidad de Upendor y vamos a hacer una prueba de frenado a cargo de Mauro Ciutti Que es el crash test del Avispon Allá viene el Avispon Ahí está Para lo que dicen que los rastrojeros no frenan Los que dicen que no frenan es porque no le saben hacer freno Vos el freno lo haces como tiene que estar, frena Claro Cuando lo haces mal no vas a frenar nunca O sea que es una cuestión de gana Y que agarra y haces freno y te agarra un rastrojeros es para hacerte el bolso Y si no lo hace con amor Y si no lo hace con amor ¿Viste? Ah, hay que hacerlo con amor Con amor, como la comida Ah, también, también como la comida Como la comida, igual te agarra una persona que agarra y te hace la comida con amor Sí A lo mejor no tiene condimentos, tiene sal nada más Sí Pero como lo hace con amor Va poniendo cada ingrediente de la comida en su debido tiempo para que largue cada uno su sabor Y es exquisito Es un poeta usted Ahora te agarra una persona que no tiene ganas de cocinar que tú lo haces por obligación Le pone 300.000 condimentos y es un asco Mire usted Con esto es lo mismo Ah, esto Y hay que poner el condimento acá para que frene No Hay que hacerlo con amor Ah Uhhh No sé, lo hay que hacer Es por eso que algunos mecánicos se meten a la fosa Claro Es por amor No es por una cuestión mecánica Qué loco Qué loco que estás El problema acá cuál es ¿Por qué no frena? Porque por lo que veo es tan nuevo hay unas cosas ahí Sí, pero mira como tira Vos frená y sale líquido En vez de frenar En vez de abrir la zapata tira líquido para afuera ¿Pero ese es el bombín? Y ahora voy a desarmar todo A ver si tiene puestas las cubetas al revés Ah Porque es impresionante Vos frená y sale el chorro No, no frena Entonces ¿Qué pasó? Falto amor O sea que le cuesta 50, 60 mangos cada vez que aprieta el freno Porque al precio que está el líquido Si, si Ahora acá hay que lavar todo Porque esto ya se embebió en líquido de freno La zapata Tampoco frena por eso Hay que desengrasarlas Ahora Este Meterlas en nasta En agua hirviendo Algo O sea que empezar a desengrasarlas ¿Qué modelo es este rastro? Porque está muy lindo ¿Eh? Este debe ser Música 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 ¿Qué sería? ¿Ambulancia? No Rural Es un rural capaz que haya ciudadano No, es rural nada más porque está el líquido acá Qué bonito que está Está completito, eh Qué lindo que cierran las puertas también Está bien encuadrado ¿Sabe cuál es el rastrofilo? ¿Cuál es? ¿Se acuerda cuando fuimos a la casa de Esteban Álvarez? Sí Que después lo fuimos a lo de Andrioli Y por la avenida hacia un costado había uno parado en la vereda Medio feo, que faltaba mucho amor Era este Lo agarró este muchacho Lo agarró un muchacho con ganas de dar amor así como usted Claro Y lo recuperó Lo recuperó O sea que es una cuestión de amor lo del rastrojero No, y la verdad que sí Amor, plata, mecánico Un poco de todo No, es amor Eh Pero ya hay gente que se pasa del amor al fanatismo extremo Ah Que eso es malo Ah, eso es Ahí es donde se confunde ya Ah, eso es Claro El amor con Es como las relaciones de pareja Cuando el amor se pasa de amor ya Ya se hace una pelotudez Claro, no, está bien Pero empiezan los celos esos infundados Y bueno Y pasa a ser una manía Y bueno Ya se da toda la mierda ahí Bueno Que otro rastrojero está acá Entonces donde está Ya tirado A ver donde está el ángel Como le va a Vanina Todo bien Todo bien Todo bien Aquel que le están haciendo ahora Que sacó la tapa o algo Ah la tapa al cilindro Sí Porque El sonda Venía al marchar el otro día Y se venía levantando la temperatura Y me iba para Avellaneda Y... Tiraba agua? Sí, sí Sí, sí Así que en el camino Venía con... Con Gonzalo Gorelli Nos desviamos Y me vine para acá Y lo damos a dejar en los de Mauro Porque... Podría romper mucho más Así que hasta que ha llegado ¿No sabías que era? O sea... No sabías todavía No, no sabías Denteaba así que calculábamos Que era la... O la bomba O se había soplado la junta Así que bueno Sacaron tapa Y hay que mirar ahora Observar todo Ahora está ¿Tienes que mandar a revisar la tapa? Sí Él la estuvo mirando Mauro Ah... Vamos a consultarle Pero está muy lindo este Este tiene una... Una larga historia Con... Con ustedes en la familia ¿De quién era? De la familia De mi papá ¿Cuántos años lo tuvo? Y... Yo tenía 17 Tengo 43 Ah... Así que... Desde ese momento Me quedó en la familia Es decir Que aprendiste a manejar Con este rastrojero Aprendí en este Así que tiene... Tiene muchos años la familia Y bueno Este fue el que se desarmó Para darle la caja de cambios A Mauro Cuando rompió allá En el Rally de Hachal En el Rally de Hachal Cuando quedó en la ruta 20 Quedó Mauro Quedó tirado allá Y lo rescató Mario Gómez Ahí está El amigo Mario Gómez Que estuvo acá por Opendoor Sí Estuvo pasando unos días acá Así que... ¿Qué modelo es este rastrojero? 72 Motor Indenor 72 con motor Indenor Muy lindo el estado general también Tiene la capota Cuando yo lo conocí Que lo trajiste de San Juan No No tenía la capota Conocí la capota En un asado Que se hizo En la quinta del hermano Andrés Basilú Allá en Moreno Y realmente le queda Le queda muy bien ¿Qué Esteban? Esteban Álvarez Álvarez Ah Esteban te regaló la capota esta? Sí, sí, sí Ah era de la 28 esta No sé si la tenía en la 28 Pero la tenía ahí guardada Y... Y... Y me la regaló Así que me dijo el pelo Acá que tenemos Acá está la tapa Acá está la tapa Hay que cambiar la bomba Ajá La dejó para reparar Mauro Así que... ¿La bomba inyectora? La bomba de agua Ah, la bomba de agua Ah, la bomba de agua Ah, está muy bien Bueno, pero está muy lindo Está completito el rastrojero Es el color té con leche Es el que me gusta a mí A ver El rastrojero que más me gusta a mí El modelo que más me gusta Es el cabure con caja de chapa Pero el que tiene la colita acá De... Que le sobresale Este... Es... Hay uno acá en Luján Que está así como me gusta a mí Que es de Morresi Eh... Que también lo he entrevistado En el acceso oeste Es profesor de acá de Luján Y tiene... Ese es el modelo que más me gusta de rastrojero Cabure Colorte con leche como este Pero con la colita de cabure La alargada Sí Que tiene para atrás Muy lindo modelo ese ¿Se parece que el 71 o algo? Ese creo que es 71 ¿Se parece que el 71? O 70 No sé Pero... Pero es el que más me... Más me gusta Este... Muy, muy lindo... Muy lindo modelo Vamos a ver qué es Esto va a ser la próxima nota Ya lo ubiqué ¿Cómo es tu nombre? Juan Morresi Juan Morresi Es de acá de Luján Crucé a este... A esta rastronave Conocida como el Cabure ¿Qué modelo es? 69 Bueno... 69 Ya vamos a hacer una entrevista Para fans del rastrojero Así que... A todos los amigos Les vamos a mostrar esta rastronave Ya combinamos con él Para ubicarnos Pero... Le muestro un cachito Dame una simple vuelta Porque se tiene que ir rápido Esta es una nueva nota Para nuestra sección El Galpón Le mandamos un saludo a Lulo Pronesti El... El creador Y ya estamos llegando a casi 1300 Amigos en fans del rastrojero Vamos a mostrarle este cabure En los próximos días Claro... Nos vemos Juan... Hasta luego... ¿Tu nombre? Lucía Yo soy la hija ¿Vos sos la hija? Sí Estamos viejos Porque yo a este muchacho Lo conozco de joven Exacto Y tiene una hija ¿Cuántos años tenés? 25 Yo tengo un hijo de 20 ¿Cuánto hace que lo tiene tu papá? Y... Más de 10 Más de 10 Y 15 ¿Anda todos los días? Sí, ahora sí Ahora sí Ahora lo está recuperando Muy bien Muy bien Está recuperando el viejo amor Un cabure Modelo 69 Así que... Gracias a la gente de fans del rastrojero Para ver nuestra sección El Galpón A este ya lo vimos una vez Lo corrimos en la autopista del oeste Y estaba con poco tiempo Ahora también Ahora también Juan Morresi ¿Hacia dónde vas? A mi casa Muy bien Fui a vuelo hace un ratito ¿Hace un ratito? Muy bien ¿Cómo se llama? Amalia Amalia Muy bien Estaba con su hija Después vamos a linkear El otro video que le hicimos Así que abuelo ¿Feliz y contento? Hermoso ¿Qué modelo es este rastrojero? ¿Hiciste motor hace poco? ¿Estuviste haciendo algún arreglo? Eh... Arreglamos un pistón que se lo rompió Ajá ¿Pero cuántos años lo habías andado a este? 15 15 años lo habías andado Lo vimos hace poco andando en el agua Creo que con tu hijo Sí, con mi hijo, sí ¿Dónde estuvieron andando en el agua? Fuimos con la lancha Al segundo puente Al segundo puente Al segundo puente Estaba todo inundado ese lugar Nos podemos traer un cachito de ratrojero Sin robarte mucho tiempo Abuelo, nuevo Recién estrenado Bueno No, está bien Pero tiene que ver con el uso normal del vehículo Así está, tableros originales Sí Muy bien, vamos a ver lo que es el capot Uy, cómo suena este boardwalk Quedó muy bien el motor, eh? Sí ¿Lo usás diariamente vos? Sí, diariamente ¿Sos profesor? Sí ¿Cuántos kilómetros le haces por día, más o menos? 15, 20, a ver ¿Y consumo? ¿Cada cuánto cargas combustible? Lo olvido, no sé Muy bien El estado general está muy bueno Hace 15 años que lo estás teniendo Sí Realmente un té con leche es el A ver Cuando a mí me dicen ¿Cuál es el rastrojero que a mí más me gusta? Es este El Cabure En este modelo ¿Qué modelo es? 69 Muy bien, 69 Es este modelo El Cabure Color té con leche Con la colita así como tiene Este... Es el modelo que más me gusta de rastrojero Fíjense, observen Lo que es el estado general del vehículo Obviamente El cariño que tiene propiciado Es la cantidad de años de uso que tiene Es todo original Todo original Tengo que meter plata nada más Claro Es una cuestión de... De tiempo, de dedicación Pero fíjense El estado en el que está El casco está espectacular Sí, sí, sí Fíjense los... Las bisagras Ahí... Sí, sí Como están El paragolpes Realmente está muy bien Ah... Observen esto Exacto Es original supongo Sí, sí, sí Mirá el cierre El cierre que tiene este vehículo Realmente está muy bonito Te felicito Gracias Este es el rastrojero que a mí me gusta Este modelo de rastrojero Y en este color Realmente cuando yo lo vi por la ruta Salí a cazarlo En la autopista del oeste Está a las corridas a esta hora Pero... ¿Cuánto pesó la nieta? 3,700 ¿3 kilos 700? Es para cargarla en el rastrojero a la chiquita Estás muy contento Val, val, val ¿Cómo es que se llama tu hija? Lucía Lucía Que estaba con él Y que dijo Es su gran amor referido al rastrojero Esa hay que tener razón Así fue Bueno, Juan Muchísimas gracias Nos vemos Estamos haciendo nosotros Para antes del fin de año Un encuentro acá en la ciudad de Luján Así que te voy a invitar vía Facebook ¿Eh? Bueno, este es el rastrojero 69 de Juan Morresi Realmente un espectáculo como está este vehículo En su estado de conservación Realmente ha viajado en el túnel del tiempo Este rastrojero Así que una muestra más De lo que es La marca y el camión liviano Que sigue prestando servicio Con un Boardward de 52 HP Escuchen como suena Que está haciendo Mauro allá A ver que dice del rastrojero de Ángel Don Ciutti No, este... Ah, de Ángel De Ángel Victoria Aquel ¿Qué es el problema que puede estar teniendo? Este tiene incontinencia tiene este Ahí está perdiendo o lo desarmó? No, desarmé para ver cómo está esto El de Ángel tiene... Se ha soltado el tapón de la tapa de cilindro que va detrás de la bomba de agua dentro de la tapa Lo enganchó la paleta Lo enganchó la paleta ¿Cómo lo enganchó la paleta? La paleta de la bomba de agua Ah, la interna No la paleta de ventilador Sino la paleta interna La paleta interna de la bomba Y se cortó ahí la bomba Y estuvo trabajando algún tiempo Sin recircular el agua Ah, entonces ahí la precalentada que tuvo La recalentada La recalentada Y por eso faltando ese tapón que se salió ¿Se va el aceite también? No, el aceite es porque tenía la junta quemada Por la recalentada Por la recalentada y también por el... No se le ha hecho el reapriete de tapa de cilindro después de los mil kilómetros Ah, ese es un detalle Muchos kilómetros tenía después de los mil, Ángel Y todo lo que lo hizo después ¿Nunca lo reaprieteaste? Jamás Un día reflojero no pasa nada Sí, andaba muy bien Ah, o sea, por una cuestión de jadez, digamos O sea, andaba y listo Entonces, pasado de los mil kilómetros ya estaba floja Y claro, si no le haces el reapriete Los tomistas empiezan a ceder Más o menos se calculan mil kilómetros y hacerle un reapriete Un reapriete No, no me gusta la... La cubeta esta Que es nueva, eh No, no, no me gusta esta pista No, no me gusta esto ¿Y la forma en que está armado? No, no, y la forma en que está hecho ¿Corresponderá ahí? Sí, es un repuesto Como hablábamos el otro día, ¿no? De la diferencia... No, 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 no se esfuerza para nada La cubeta esta es floja, no Ahora voy a buscar nuevas ¿Tiene usted nueva acá o tiene que ir a lo de Julián? No, creo que tengo... Si no nos pegamos un viajecito Sí, ahora vemos Tengo una bolsa de cubeta ¿Cómo una bolsa de cubeta? Claro Yo a veces voy y compro y tengo Ah, dame una bolsa de cubeta Va a tener... Claro, no, y compro Ponerle 10 de... 10 de esto, 10 de otra medida Y tengo... Como Titos tengo Ah, como Titos... Hoy es el cumpleaño, Titos, ¿qué es? Que nos recontra-re-cumpla feliz, Titos Ahora, ¿cómo era Tito para soplar la velita? Era un precalentamiento y después sopla Si querés velita... Tengo Tengo una caja así que traje del supermercado La Loma Es grande la caja Llena de velita Estaba con mi tío, el oficial de justicia Que había que... Se remataba la loma Ah, está Compraron vela Lo que estaba barato Fue lo que había Feliz cumpleaños, Tito, entonces Feliz cumpleaños Sabés que encontré... Vanina se rajó ¿Cómo? Vanina se rajó Al no lo arranca con la cámara Se va a la mierda Vanina fue a buscar la bolsa de cubetas Ah, está Che, encontré entre los repuestos viejos Una bielita cero kilómetros Que es para la caja de cambio de Certo Molineli La bielita que tiene palanca al volante Ah, cierto, sí Encontré la bielita que él tenía Entre esa pila de repuesto que tiene el rastrojero Y sabés que le dije, Tito Tengo, le dije ¿Por qué? Porque Tito no tenía Ahí apareció Ahí está la bielita La bielita con bolsita y todo Esta es la bielita de la... Que la otra vuelta Me acordé en un video Que te volvió a sugerir de YouTube Y estábamos hablando de la bielita Y yo confundido en ese momento Pensaba que era la bielita La del volante Que movían el filtro de aceite antiguo No, es la bielita de la palanca de cambio Y esta bielita la tiene usted Sí, yo tengo ¿De dónde la sacó? De una compra que hice masiva de repuesto de cada tanto Cuando veo que hay... Algún remate O algo lo compra Voy a ver que hay que sirva Si hay de rastrojero Yo compro... Ah Fue en el video donde estábamos buscando Y encontramos que había para el tren delantero Para el tren delantero del Avispon Como dicen los niños Para tu Para tu Para tu Bueno, pero Claro que estábamos viendo ahí Que había las... ¿Cuáles son? Los tornillos, los excéntricos Exacto Para el tren delantero del Avispon Sí Y ahí ¿Recordó que estaba esto? Cuando... Viamonte Marca Viamonte Agachati No No, está, 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 pero... Vamos al monte Sí, no, está bien Usted que andaba hablando de amor hoy Sí Controlado, dice Conjunto Palanca de cambio Controlado, como el intendente de acá Este... Ah, sí Eh... Bueno, no nos va a quedar mal en otras ciudades Que no saben que tenemos un intendente cariñoso No, no, el apellido Ah, ah ¿Está? ¿Usted sabe que el vicepresidente de Uruguay también? ¿También que? No Cuando fue a Alemania Lo saluda el primer ministro allá, Putin le dice Y el otro, y yo también le dijo Ah, mire usted, ah, bueno, qué sé yo Detalle, detalle de la política local e internacional Bueno, este va para... Para Molinelli Molinelli Y este es el repuesto de la palanca de cambio El que va en la caja Es muy buscado esto Sí ¿A cuánto cotiza esto? Porque esto es para amigos Habrá que preguntarle a Tito Yo esto se lo regalé para el cumpleaños ¿A Molinelli? Sí, no sé cuándo el cumpleaños Pero yo no se lo regalo Ah, le hace un regalo Claro, ya No, pero me refiero ¿A cuánto cotiza esto dentro del deseo de muchos rastrojeristas? Porque no se consigue Tengo Usted tiene Usted tiene Usted tiene Para lo que es palanca el volante de los rastrojeros tipo Linfia Me traje toda la tapa de la caja para hacerle la reparación Porque lo que se rompe en realidad es esto Es la goma esta que es el tipo Silent Block que lleva acá adentro Ajá Que va después embujado con un buje de bronce y las dos arandelas Se rompe la goma y esto empieza a tener juego Es un hallazgo arqueológico lo suyo Sí Bueno, estuvieron trabajando arqueólogos de México Han venido a escarbar ¿Por qué de México? No tenemos arqueólogo acá No, pero ahorita yo siempre prendo el Discovery y están los de México Ahí que buscan entre las pirámides Ah, eran de México estos Exacto, vinieron a una pirámide y empezaron a escarbar con un pincelito así que encontramos La prueba de carbono 14 14 Que si hay algo que le sobra al rastrojero es carbono ¡Carbón! ¡Carbón! No, y la traje para comprar el astómero y hacerle el bujecito de goma Así que los que lo tengan roto, esto yo les puedo reparar Ah, cualquiera que lo tenga roto viene a usted y le hacen el astómero Yo se lo reparo Ah Usted venga con su coso roto Y le pone el astómero Claro Hay alguno acá en Luján que va a necesitar Grilon No, ya no hay medida para ese Ah, está bien No, ese muere así Pero miren como es esto, es como un vulcanizado que tiene acá Ah A grosso modo sería como un pasacable, viste esa gomita pasacable Sí No tenés un agujero en la chapa y le metés esa goma de doble labio Claro Nada más que adentro es... El espacio tiene que dejar pasar todo el material de la biela Claro O sea, tiene más o menos 5 milímetros de separación entre las dos arandelas Entonces se hace una pieza del astómero, se clava adentro, se le pone las arandelitas al buje de bronce y se deja nueva Pero me acordé que tenía una nueva y digo, qué buena ocasión Para Molinelli Para Molinelli Para la OMA Claro, para la OMA, que la OMA va a ser algo especial, entonces es un especial regalo para la OMA Cuando desarmó la caja de la OMA, qué sensación tuvo la caja de cambio? Y tuve sensación de querer cagarlo ¿Por qué? De decirle que estaba hecha mierda y cambiársela por otra No, está nueva ¿Está nueva esa? No, no No, no No, cuando la vi... No, pero el chiste se entiende No, el chiste se entiende No, es un chiste, pero no Pero realmente... No, cuando la abrí, digo, este auto, no lo usaban, qué sé yo, está intacta la caja, está nueva por donde la mire, no tiene juego, nada Es para disfrutar No, es... A ver, es realmente un vehículo que se está adaptando para el proyecto que tiene Sergio con... Sí, 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 se arranca con un vehículo nuevo, es más... Con la señora El motor creo que nunca fue abierto, por lo que estuve mirando de los tornillos, no está ningún tornillo manoseado Uno se da cuenta como mecánico también de cuando algo está... Y perito Perdón, usted es cierto que usted es perito mecánico Sí señor Este... ¿Se da cuenta de cuando no lo tocaron? Exacto Pocos kilómetros tiene ese motor Sí Porque creo que era el que tenía 5.000, 8.000, 13.000, no me acuerdo cuánto era el que tenía No, sí, sí, está... Están ablandes Están ablandes Sí, la verdad que sí A mí me sorprendió que nos veníamos de Varadero sin conocerlo, ¿no? Como recién lo habíamos visto, lo traíamos y veníamos como... En la ruta, tranqui, con prudencia Pero en un momento llegó 85, 90, venía andando y tenía tapado el filtro Pisa lo más, pisa lo más Pisa lo más, pisa lo más Pisa lo más, pisa lo más, pisa, pisa lo más Porque veníamos a 50, 30, y así... Por las dudas Un poquito más, un poquito más Y al último veníamos a 90, que fue donde empezó a chupar mucho gasoil, y ahí el filtro No aguantó el lápiz, el cigarrillo. Ahí es donde se notó que el filtro estaba tapado. Porque al querer más gasoil no llegaba al caudal. Hicimos una superproducción de video ese día. Hablando de todo un poco, este no va. No, tenemos que ver qué tenemos. Así nos entretenemos, Ángel, con Mauro hablando boludeces. Sí, la gente se entretiene. Así somos los artistas que trabajamos sin ver. Le damos ahora todo. ¿Cómo que me dan todo? Como el mano santa, digamos. Las manos mágicas. Eso descubre la edad que tenemos también. 16. ¿De cuánto? No, 16. 16 años estuve viendo ese programa. Ah. ¿Qué perdió? Un destornillador. Acá está. Clase práctica de cómo. No sé si como. Para lo que está por la zona oeste es más fácil venir a lo de Ciutis. Sí. Para lo que está a nivel nacional. No sé si fue con vos que hablaba el otro día de lo que es la industria nacional, la industria importada, la defensa de la industria nacional. ¿Ves? Yo por ejemplo esto, tiraría toda la mierda y le prendo fuego a la fábrica. El tipo que dice esto. Por la poca gana de... Por la poca gana de... Claro, porque este repuesto no sé de qué marca será, pero este es un tipo que tira para atrás de la industria nacional. Yo veo algo así y digo, no, traen importado mejor. No puedo fuera medida. Es para renegar, digamos. Sí, sí. ¡Oh! Magia. Estoy instalando las manos mágicas. El pistón vino acá porque está pata a las bolas, tío. Vamos a ver. El otro prácticamente se caía solo. Otra jugueta. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y es cero kilómetros la otra. Viene de fábrica ya con esa cubeta bien trasloja. Ahí está. Ahora por lo menos... Y esto es un repuesto nacional y popular. Seguramente. Se sale popular. Seguramente. Para todos y todas las rastrojeros y rastrojeros y rastrojeros. Bueno, ¿eso a lo mejor puede andar en otro tipo de cilindro? No, esto es de otra... No, esto. Fíjate cómo está. Lo tocas y esta goma está ya... Está degradada. Fíjate que es una babita. Claro, claro, claro. Tocala. ¿Eh? Tocame la goma un poco. Permítame la... ¿Me la sentís? Sí. ¿Cómo me la sentí? Ya, bastante bien, eh. No, no, no. Así no. No, no, no. Usted se dejó. Usted se dejó. Me invitó. Me invitó. Yo no le dije así. No le dije así. Yo le dije así. Así. Toquemela así. Lo mío no fue violación. Usted se dejó. No, fíjate que está toda como babosa. Sí, sí, está blandita. No sirve. Entonces esto cuando hace presión se deforma todo y pasa el líquido por los costados. ¿Eh? Y vos qué hacés? Atropellás a la pobre viejita esa que cruzaba con el perro y... ¿Qué mataste? La viejita. ¿Cómo va a matar al perro, pobrecito? Ya tiene su vida hecha. Claro. Bueno, entonces. A ver, puso eso ahí. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Completar la parte de abajo. Y ahora, tratado de enderezar el cuerpo también. ¿Cómo anda así usted en la cintura? Mal. ¿Y usted quiere correr el Dakar? Es que se hincha la pelota. Estaba muy sentado dentro de la camioneta. Está bien. No. Ah, no podemos contar lo otro. No, todavía no. Ah, todavía no. Todavía no. Todavía no, todavía no. Porque vio que siempre están esos mala onda que te le chusean todo. No podemos contar nada. 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 Vanina es la copiloto. Sí. Así que... Solamente vamos a contar que el 5... Está bien, usted va a seguir en competencia. El 5 vamos a un encuentro solidario. Ahí está. Es Pochata, que se hace acá en General Rodríguez en el circuito Liberty. Ajá. Que se van a juntar donaciones para llevar a Mendoza. Así que se está pidiendo útiles escolares, ropa para chicos. Algún alimento no perecedero. Alimento no perecedero. Ropa de cama. Cubiertos. ¿Otra vez cuántas camionetas se contaron? Ah, éramos pocos. Doscientas. Doscientas. Sí. Y ahora se estima que puede llegar a haber más. No, ahora se estima que puede llegar a haber mil. Pero... Bueno, por eso se buscó un lugar un poquito más grande que donde... Después la otra vez que... Y... Sí. No, fíjate vos cómo estaría que andaban enloquecidos con el drone cada vez más alto para ver si podían tomar todas las camionetas. Al final hacían tomas separadas porque no se podía. No podía volar tan alto. No, se tenía que ir hasta sabe dónde. Mire usted. Bueno, entonces, ¿ahora dónde va a ser? ¿En Ruta 24? En Ruta 24 no sé bien la altura. La gente de Fuera del Camino organiza. Fuera del Camino. Ahí, métanse en Facebook que lo van a encontrar. Fuera del Camino, numeral FDC. Ajá. Numeral FDC así aparece el... ¿Cómo está con las redes sociales Ciutti, eh? Ah, de hecho una vez. La gente lo saluda en los videos mucho y todo. Sí, sí. Lo felicita. Lo recibo gracias a que vos me lo mandás porque hay cosas en las que no llego a entrar. Bueno, en los comentarios... Yo tengo cosas muy elementales para la computación. El Nokia C3 que lo hice mierda el otro día porque no agarraba el señal. Ahora tengo un teléfono que no tiene pantalla. O sea que yo no sé quién me llama ni a quién llamo. Yo disco. ¿Y qué hace de memoria? De los números que me acuerdo sí, a veces llamo y no hay a quién llamo. Y bueno, qué va a hacer, no importa. No, está, pero la gente saludándolo mucho, felicitándolo. Sí. Hubo uno que agarró y dijo un muchacho, de Venado Tuerto, no sé dónde era. Y que agarró y dijo que usted debería tener un canal en Discovery Channel. Haciendo mecánica. Junto con los arqueológicos. Y casi, con los mexicanos. ¿Sabés qué programa me gusta de los mexicanos? ¿Mexicanico? Vaca. El hombre de vaca de apellido. ¿Mexicanico? Lo que hacen reforma y eso. Qué lindo laburar ahí, ¿no? Se dan el gusto. Deben tener que quitar el pedo. Antes que me olvide. Sí. Hay que mandarle un saludo a Juan y al Gallego. De... No. Pasando San Miguel del Monte. Parecido a un lugar de Córdoba. De General Belgrano. De Buenos Aires. Pasando luego allá. Ah, de General Belgrano. No de Córdoba. No de Córdoba. General Belgrano. Acá pasando... Sí. Tenemos que ir a comer, dijo. Así que... ¿Pero a qué? ¿Lo invitaron a usted? Y a usted también. Ah, y a mí también. ¿Y yo qué tengo que ver con usted? Porque vos sos amigo. ¡Ah! Por eso usted me deja que le toque la cubeta. Claro. Está bien. No, porque el muchacho me encontró por intermedio del galpón. Y estamos invitados a comer en un montón de lugares. Así que yo creo que hasta hace 10 años. Y yo creo que no pagamos comida. Gasoibos. Anoche nos invitaron a ir a comer a Corrientes. Ah, la gente de allá. Burucuyá. 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 Así que tenemos que pasar primero por lo de mi tío en esquina. Afanarle un cordero. A lo de Pablo. Pablo no es ese tío que agarró y que cuando estábamos allá, después que terminamos de comer el asado, que nosotros ya estábamos por venir de vuelta, de esquina corriente, nos dijo, muchachos, cualquier cosa, si les pasa algo, conmigo, no cuenten. No cuenten, dijo. Qué amable, Pablo. Bueno, entonces, ¿tenemos que ir a Burucuyá también? Sí. Previo cordero que le quitemos a mi tío de pasada. A Pablo en el campo. Claro, a la pasada le manotamos un corriendo. ¿En el campo o en la casita que tiene ahí en el centro? Claro. Que leña hay allá. Estaba medio complicado para la carne, me dijo. Eso no te hagas drama, que en el camino... Ahí vos atropellamos. Yo sé dónde hay carne. Bueno, jodido si Pablo sabe dónde hay carne. En el camino. No, no. Ojo con Pablo, muchachos. Bueno, entonces, Burucuyá. Después, General Belgrano, acá queda camino a Mar del Plata, por ruta 3, ¿no es? Eh... ¿Por dónde? No. Ruta 6. Monte... 41. 41. 41. Después estamos invitados, estamos invitados... También. Por todos lados. Eh... ¿Quién más nos ha invitado? Eh... Por Entre Ríos también... Bueno, en La Paz tenemos una invitación permanente. Bueno, en La Paz sí. No, en La Paz estamos obligados a ir. Sí, ya me están diciendo de por qué no vamos. Sí, tenemos que ir. Además, estuvimos... El que estaba ofendido porque no fuimos a la casa a comer es Efraín Catalín. Pero ya vamos a ir. Vamos a comerle un asado también. Y cuando vayamos, se va a ofender peor porque lo vamos a comer, hasta los muebles lo vamos a comer. Claro. Claro, también. Después, a lo de Joji, también. A lo de María Luz de Bernardo, también. Y a lo de Cacho Carranza... Pior. Pior. Y después nos vamos a dormir a lo de Fabio Ramírez. Ay, qué lindo. Que ya estuvimos en el hotel de él. Qué lindo con esas máquinas antiguas ahí. Realmente está muy bien ambientado está, pero qué bien que se come ahí también. En lo de Cacho Carranza, ahí al costadito. El lomito de... El lomito de... De río. De armado. De armado. Rabas de río. Qué rico es. Eh, tenemos un lugar. Bueno, qué otro lugar más lo invitaron. En Misiones, no me acuerdo el nombre del muchacho. Es Maggie me invitó que vayamos en agosto para correr la trilla de Jeep. Pero no llego, tengo otras cosas en agosto. No, se pueden contar. La... Sí, sí, porque ya es casi confirmado. Eh... El rally que organiza Automoto Club de Coronel Suárez. Ah. Se va a correr en Sierra de la Ventana. Eh... Ya dijimos presente, así que vamos a ir. Pero le va a comer un asado a su primo ahí en Tandil. Sí, en Sierra de la Ventana. Sí. En Villa Ventana. Sí, sí. No solo el asado, sino que no voy a pagar hotel. Yo hago noche ahí. Sí. Si usted, tanto en Morphy como en Estadías, zafa. Siempre hay uno que invita. Un acompañante por todo lado. Donde tenemos que ir a comer un asado también que me dijo a lo de... Allá el amigo Elena. Rolando. Eh... ¿Cómo es que se llama el pueblo? Ay, al lado de la casa de Yabrán vive. Eh... ¿Cómo es que se llama el pueblo? Vos, Vanino, no te acordás. A ver, en el mapa. Vos agarrás Gualeguay y... Sí, esperá, que no me sale el nombre. ¡La Roque! Ahí me acordé. Ahí a La Roque tenemos que ir. Dicen que hay lindos lugares para andar en el barro. Yo volviendo de La Roque hacia Ceiba... Usted estaba haciendo freno, ¿no? Puede esperar. Ah, está bien. Porque el freno ¿para qué es? Para detenerse. Yo estoy detenido ahora. Bueno... No detenido. ¿Yendo de La Paz a La Roque? De La Paz a La Roque... No. Yendo de La Roque a Ceiba... Eh... No quise volver por la ruta. Le digo, vamos a buscar a veces algún camino alternativo. Y empezamos a buscar con el GPS y nos metimos por unos caminos espectaculares. Ahora... ¿Agua? Hermoso. No, de todo había. Me olvidé de trackearlo el camino porque era espectacular para hacer un tramo de rally. Ah, está. Porque son como... 70, 80 kilómetros. Y es... Todo... Todo roba. Tienes parte de tierra, parte de... De bañado. De ripio. Parte de arena, partes de bañado. Eh... Hay un puente que es hermoso porque no tiene ni subida ni bajada. Tenés que rebuscártela para subir. Está espectacular. Y... No, la verdad un camino hermoso. Son esos caminos que lo agarras Ciutti, ¿no? Ah. Si. No, el bañado fue... Cuando llegamos al bañado... ¿Cuántos kilómetros fueron? Y creo que fueron como 80 kilómetros todo esa... Todo por adentro de todo ese camino. Más o menos como cuando hicimos la travesía de Luján a Mercedes. De Luján a Mercedes. Pero... Es peor el camino. O sea, lindo para hacer un rally aventura de... De cero. De cero. Para peludearlo bien. Para que pasan los que verdaderamente tienen espíritu aventurero. Ajá. El que es señorito... Se queda. Se queda. Se entierra hasta las bolas. Si. Ahí tenés que ir con espíritu aventurero y meterte... Y el bañado era un kilómetro y medio de bañado. Y nos metimos entre medio del Pajonal, el bañado. Y dale y dale. Y salimos a la otra punta. Ahora, estaba con el vengador. Con el motor Indenor. Con media tropilla muerta. Si. La otra mitad mal comida. Mal comida. Y en 4x2. En 4x2. Si. Con pantanerita. Y a darle y darle. Tranco parejo. No aflojarle. Y cruzamos todo el bañado. Unos pozos. Nos cagamos a golpe. Y después con el tema del agua y eso. ¿Hasta dónde llegaba? No. A la altura del agua ponerle que tapaba las ruedas. No. Pero no es mucho. Hemos entrado en peores lugares. Como es un maldique de moreno. Bueno. Pero le metieron hasta el capó. Hasta el capó. Claro. Que ahí es donde dejó de andar el alternador. No. Viste. El alternador no aguanta nada. Te metes con el agua hasta el capó y se caga el alternador. Que porquería. Bueno. Hay un video cuando usted le está sacando agua al vengador. Al múltiple. Al múltiple. Claro. Porque no teníamos todavía la admisión interna. Entonces chupó por el filtro aire al toque ahí. ¿Qué es lo que tuvo que hacer ahí? Hacer girar el motor al revés. Sacándole la bujía. No. Yo iba a sacar las bujías para hacerlo girar hacia el derecho. Y después me acordé. Cuando mi viejo se le ahogaba mucho el avión. Hacían girar el motor al revés. Y tiraba toda la gasta sobrante por el escape. Y se desahogaba. Entonces íbamos a probar a girar al revés. Entonces empezamos a girar al revés. Y sacó toda el agua por el caño acá. Vamos a editar ahora. Vamos a poner la parte del video ese. Donde Mauro agarra y da vueltas el múltiple. Lo agregamos ahora. Claro. En este momento. Ahí está. Bien. Ahí mostramos cómo sacó el agua. Cómo salían los pescaditos del múltiple. Exacto. El múltiple lo vaciamos porque en primer momento la idea era hacer girar el motor hacia la derecha como gira. Y después me acordé de que girando al revés le quitas el agua sin necesidad de sacar bujía nada. ¿Y no sacó bujía y la compresión y eso? No, porque vos girando al revés el momento de apertura de las válvulas es distinto. Entonces no comprime nunca. Ah, está, está, está. Lo sacás por el escate. Buen detalle. Que es ahí donde sacó toda el agua. Exacto. ¿Cuánto tardó en armarlo? Entre que habíamos sacado el múltiple y todo eso pasaron 40 minutos. ¿Y cuánto tardó en encontrarse de vuelta con los que iban en 4x4? Sí, 40 minutos entre que paramos, que se fueron todos y los volvimos a alcanzar. Que estaban renegando dentro de un pantano. Y la cara de los tipos que estaban en camioneta dice no. Se mataban de la risa, aplaudían. Y ahí es donde empecé a conocer más íntimamente a Tornatore. Alberto, tres veces corredor del Dakar de acá de Luján. Está para ir a correr, va a ir a Espochata a Tornatore o ya se retiró. No sé, tendría que venir. No, ahí él puede venir a Espochata porque tiene otras camionetas para venir si quiere. Igual la de carrera la tiene. Y ahí donde Tornatore... ¿Con la que anduvo yendo por los caminos, la chiquitita? Claro. Que fue a correr a La Paz también. Esa camioneta la tiene todavía. Y tiene la Toyota nueva, la última. Esa gran rosa, hermosa. Que también viene en colores para... Está lindo para cancharlo con el rastrojero y hacer un video cuando se queda encajado. Esa camioneta como la que tiene Tornatore, también vienen con colores para hombres. Ah, porque es medio... Es medio rosa. Un rojo medio extraño. Es medio... Para mí es rosa, no sé. Sí, medio carmín en el color, no es rojo. Es carmín. Sí. Bueno, estábamos con el tema del freno. ¿Vamos a solucionar esto? Sí, sí, alguno que sí. ¿Le van a reclamar los dueños a la camioneta? Se van a reclamar. ¿Y usted cuánto hace que se la dejaron? No, no, igual él la dejaba con tiempo. Sabía que yo estaba con otras cosas prioritarias, pero... Este... Hoy aproveché que estaba yendo el día acá afuera y dije, vamos a aprovechar esto y esto con la mayoría de hacemos lo que está aquí va a ver. Ah, muy bien. Bueno, tiene unos cuantos rastros. Sí, vamos adelantando. Bueno, Ciutti, un saludo entonces para la gente que nos está mirando. Para todos los que me conocen, para mi mamá... Dale suave. Ahí está viniendo, a ver. No, no. Sí, no. Puede ser. O... Echale un poco de líquido ahí. Un minión. Un minión. Un minión. Se disfrazó de minión. Lo hemos visto. Ah, justo que lo nombramos un rato, Ángel. Ah, Rolando Elena, vestido de minión. Ah. De peregrinación. De papa. De miño. De papa. Eso, bien. Menos mal que se diste. Mirá cuando salga desvestido. No, eso es problemático. Ah, eso es problemático. Dale, a ver. Ahí vino, dale. Dale. Esperá, eh. Ahí está. Dale de vuelta. Otro más. Soltá y esperá. Ahí está. Ahí hace burbuja en la bomba, ¿no? Sí. Está bien, ahí sacó el aire. Ahora lo voy a trabar. Así le pegás una pedaleada como para que haga presión a ver si sigue perdiendo. Ahí, dale, a ver. Ahí está. Por ahora no. Suelta. Dale. Bueno, suelta. Ahí va sacando a ir otra vez. Ahí va sacando a ir otra vez. Dale. Dale. Al más. Ya está, ya no pierde. hay que poner el cuerpo en posición de trabajo esta como el Buda de gordo? casi hijo de Buda el hijo del Buda este ahora le vamos a entrar bien poco bien 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 es chico y 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 le vamos a retirar un poquito del cilindro para poder poner la gomita del guardapolvo no no queda muy pegada contra el plato vamos a a dar espacio aca ahí esta viste que facil es cuando lo corres claro después la goma queda ajustada contra el plato no es ideal porque después de donde ajusta la rompe la rompe pero bueno es otro detalle del repuesto nacional que es muy bajo la altura esta entonces esto se va muy adentro y toca en el plato aca esto le faltaría tener un milimetro mas de cuerpo aca el espacio desde aca hasta aca entonces queda separada la gomita y la podes poner y sacar bien y bueno aparte también queda ajustando sobre una goma no sobre el firme del metal no en realidad lo terminas y terminas rompiendo la goma apretas sobre la goma no sobre el metal exacto pero vamos a defender la industria nacional yo defiendo como te dije otra vez la buena industria nacional lo que hacen chambonada se caguen de hambre porque esos son los que hacen mal a la industria nacional la hacen que despues no pueda competir con nadie y tenemos aca muy buena industria nacional de los que hacen las cosas bien tenemos muy buena y de los que hacen las cosas mal tenemos muchísimos ahí esta me meti casi con usted ahí abajo del guardabarro que bien lo hizo porque casi que no lo senti mire usted es un buen tutorial le diré este para que empiece a no poder poner las cosas vas a ver que lindo tutorial que te hago vas a ver como me transformo en troglodita enseguida ya hablo varios idiomas voy a trabajar sobre este lado ¿aquella goma tambien esta ajustada contra el plato? si no esta bien esta suya nomas de mugre si hay un poco de ojo por eso quiero ver que en este lado se lo ve bien las parrillas las parrillas se las ven muy lindas lo que siento es que se les fue un dibujo ah lo mismo que me esta pasando en el mio el mismo no no si tengo material para hacerte el jugo o el material bueno ángel no se ríe ángel allá atrás que cuando se te joda el bus que también te lo voy a hacer jajaja mira como será ángel de prevenido que ni siquiera quiso venir a que le reajuste la tapa jajaja como termine voy a tapar la tapa claro me llama la atención la caja de herramientas si porque yo la compre por litro no compre por kilo de herramienta si kilo y litro no 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 ahí no más ya está ahora es que yo voy a sacar a aquel para limpiarle un poquito el el borde del silencio ahora vamos a ver esto la manda para adentro vamos a hacer una cosa pisa otra vez ¿estás pisando? ahí está otra vez ¿quién tiene un asistente de lujo? ¿quién tiene un auxiliar mecánico? así ¿quién tiene un auxiliar mecánico? ¿pasa lo mismo en ese lado? no tiene mugre mugre pegoteada estaba dificultando que se mueva bien el pistón ¿y de qué es esa mugre? porquería, tierra, barro todo lo que se va juntando ahí adentro llega un momento cuando quedan parados un tiempo chocolate que no lo deja mover queda pegado se seca como una gracitud estamos haciendo el tacto adentro a ver cómo está está aquí una vez se ve un tacto adentro un tacto adentro diga que usted tiene los dedos como esmeril agarre y lo rectifica sí, me han dicho una vez que parecía como si fuese un roacín esto es un tesoro para originalistas Ciutti totalmente a ver, ¿de qué se trata? esta es la tapa de la caja de la caja de Ingen la tapa original con la que venían con palanca al volante esta pertenece a Sergio Molinelli y esta es la que se reventó ya la gomita esta de vulcanizado no es vulcanizado como es el silenblo que trae el buje de la palanca entonces al moverse te cuesta encontrar el cambio en la palanca y esta es la nueva que le estoy regalando que ya difícil conseguirlo se la estoy regalando flamante está digamos esto nunca fue usado no, no, no esto no estaba en bolsita yo la abrí porque se la voy a regalar pero la bolsita se la voy a romper yo la voy a abrir primero muy bien entonces esta pieza es la que va acá la que va acá y esta pieza yo la voy a regalar ¿viene a ser la selectora? no no, esto es donde va enganchado al balizaje del volante ajá y esta la reparo después le saco el buje de bronze saco la arandera la desarmo hago buje nuevo en el astómero y vuelvo a armar todo porque es reparable esto porque no o sea para conseguir conseguís la palanca completa si llegas a conseguir pues ya el bujecito esto no se vende como pieza suelta entonces esto hay que hacerlo le hago los bujes en goma nuevo y se la reparo para que se la lleve que la tenga de repuesto porque le va a dar mucho uso muy bien va a viajar pero le va a colocar esta entonces solo voy a colocar una nueva original vaya a saber cuánto tiempo está detenida justamente valga la redundancia en el tiempo que usted no sabía que lo tenía no que yo en otro video me había confundido cuando la vimos y te dije que era la videlita que hacía mover el filtro el caldo el filtro aceite el crique del filtro aceite claro y esa es otra la que van a poner una dirección claro claro si es esta misma pieza muy bien entonces realmente realmente un tesoro de originalistas digamos si así es bueno a disfrutar entonces Sergio Molinelli con una pieza con una pieza original para su rastrojero original para la goma la goma original